Podrían ser tantas canciones, ¿no? ¡Sí! Me... Mentira Mi vida Se va Y no se mira Metida Fundida Y el que va por Mi piel Mentira Prohibida La herida que me Domina Mentira Mi vida No quiero más mentir De amor Solamente Me encontré En ese odio De volverme Mentira Mentira Moralidad Moralidad que me intoxica Mentira Escondida El hielo que mi corazón Olvida Mentira Las tentaciones Destructivas Mentira Mi vida No quiero más mentir Te amo Solamente Solamente Me perdí En ese odio Para devolverte Mi corazón Mi corazón Bate por ti Dentro de mi Mi corazón Nunca Nunca Dejó Tu corazón Mentira Mentira Servida El vino El vino y pan De cada día Mentira Atribuida Oleno de mi Corazón Amarga Saliva Sabor Culpa Y anoquilla Mentira Divina No quiero más mentir Mi amor Mi amor Solamente Compré En ese odio Me volcó Mi amor 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 Eso A거 Y En ese odio Mami Amarga Ella Mame A Ay En ese odio Mi amor Y siempre busco la verdad, mi corazón Nunca dejó tu corazón Mi corazón late por ti Dentro de mí Y busco siempre la verdad, mi corazón Nunca se me fue Mi corazón late por ti ¡Vamos, gato! ¡Vamos, gato! Está pasando No saber dónde No saber por qué Me muero en vida y me doy cuenta que todo termina No saber dónde es No saber por qué Todo lo que quiero se me va Voy caminando y me doy cuenta que no estás No saber por qué Solo recuerde que algún día volvieras Es la luz que no tiene mis sentidos, que me da la fortaleza y el calor que tanto necesito No sabe el dónde, no sabe el por qué, que muero en miedo y me duro para que todo termine No sabe el dónde, es que sabe el por qué, todo lo que quiero se me va a dar Y no vuelve a ser igual Todo lo que quiero es un minuto de silencio hoy Todo lo que quiero es un minuto de silencio hoy Todo lo que quiero es un minuto de silencio hoy Todo lo que quiero es un minuto de silencio hoy Oh, 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 oh ¡Gracias!